Ve los videos también, aquí le tenemos cuete bueno, bonito y barato Vaya a preguntar en otro lado, le van a estafar Aquí le tenemos cuete bueno, bonito y barato Nada mejor que darle un gran tizón como así de leña uno Vaya mire, ese es más fácil Usted no lo va a comprar a su hermanita pues No lo va a comprar pues Lo quema y eso ¿Por qué? Porque no se va a comprar otra cuatecita Si a ellos un palo usa Linda, mire Pero ese si a ellos ya no quieren seguir reventando Encapian y lo vuelvan a encender después Con el tizón ellos lo van a pagar Y le tienen que volver a encender el juego Tienen que buscar un gran juego para que les agarre braza A 35 centavos mire A 35 Le sale mejor que me compre un tizón ¿Está bueno el producto? Si, le sale mejor chula Porque cuando ellas ya lo quieran reventar Ya vienen y lo apagan Y cuando lo quieran volver a encender lo encenden Y no hay ningún problema O sea, le dan lo mismo Tienen razón Ahí vamos a ver cómo conquistamos Así es, aquí ya le tenemos todos los cuetes Así que ustedes ya saben A quien le gustaría ayudarme a seguir emprendiendo Mi negocio de cuetes Para que en alguna época Primeramente Dios Sean furgos ¿No? Las que tengamos aquí Que sean Que sean unas ¿Cómo se dice? Bodegas Que yo surta de aquí ¿Qué surta para allá? ¿No usted? ¿Una rama de las más gruesas? Dijo donde surta las ramitas más gruesas ¡Ya tengo gruesas! ¿No le da más? ¿Pero no le da más? ¿Pero no le da más? ¡Dijo donde le da más! ¡Pero no le da más! ¡De gordura! gustan esta parita también le gustan me gustaban pero ahora dice vaya mamá a mandarme el piso para esos cohetes como dijo como pasó que quiere que le mande la eca listo y cuando compran los cohetes adiós domina que le va bien no hija como se me va olvidar si daniel todos los días me lo recuerda vaya aquí lo voy a recordar en un video como se me va olvidar eso y daniel todos los días me lo recuerda traumada de estar la eca aquí ustedes recuerdan en los videos Claudia así de que esta gente que esto no se hace todos los días esto se hace una vez al año si ustedes quieren que sus niños se diviertan sanamente prácticamente le pueden comprar datos que no de los que no se pueden quemar así como que diga ah se va a reventar la mano esos son bonitos esos son bonitos saulito le tenemos cohetes bueno ya esta mire ve estrellita miki para los nietos para los sobrinos ay duro a miki a versele no va a estar una cosa aquí ni jolo para él con tima para los sobrinos esta es un barbie mire ve y demostrarle demostrarle no va a estar de rica le demostrare uno mira aquí están las estrellitas también la demostración ya se fue a la gana del bicho ya se fue a la gana del bicho y dijo ya fuera unos 50 cada uno no creo que a miki no se le saben que sea 5 dólares para cada sobrino de él verdad sabes por que verdad muchas cuando uno de los chicos y por que no quieren conmigo ¿y la mayoría de los niños se ponen felices? Es que yo siento que el cliente de los cohetes es un chorotón. Sí. Es que son los que más se alegran, como iba diciendo ayer mi tía, son los que se alegran más porque los que no saben de problemas ni nada. Y en cambio uno ya... Que le digo yo que solo para los, digamos, en el mundo quizás, en el mundo quizás a los que más le alegran porque no saben de nada de problemas, de esto, de lo otro, quizás son los niños. Porque, por ejemplo, ellos no están tristes por nada, o sea, ellos no saben nada, ellos disfrutan, ellos disfrutan. Ni saben cómo les han comprado los cohetes y los papás han dado lo último que tienen por comprar los cohetes. Ellos se divierten. No es como dicen que los viejitos vuelven a ser niños, pero los viejitos sí, ellos entienden y cualquier cosita ellos se acuerdan. En cambio los niños, ellos no saben, ellos están felices en esa fecha, revientan cohetes, hablan con sus amigas. Ya quiero que sean amiguitos. Pues sí. No, Karen, la Ana. No, Karen, la Ana. Karen, la Ana. Ya, vení, 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 vení. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení. ¿Qué ha hecho el ruido? Sí. No. Sí, es que está enamorada. Sí, es que está viendo a Gerson. ¿Cómo le queda viendo a Gerson? Mi hombre, decía Ana. Mi hombre, ya va a vivir el hombre, va a decir que es cierto usted. ¿Quién es? Ah, el de allá. Para desepropiarse. Sí. Así es de que ahí estamos, gente. Ahí estamos, ahí estamos. Cuando le dicen algo, cuando le dicen algo, cuando le dicen algo, que lo dicen, que no sé qué. Yo quiero que sea Navidad para comprar aquí. Llega Navidad. Cuando es bien noche, aguardan los puertos. No le gustan los puertos. No le gustan. 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 Está enojada conmigo. ¿Ves? ¿Hay puestas? Hello. Hello, dios del chaval. ¿Hay puestas, amor? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Qué bonita te miras, Elisa. Qué bonita y decente te miras, maje. ¿Qué? 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 Qué bonita y decente te miras, maje. ¿Qué? 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 Bueno, entonces, gente, vamos a... Bien bonita, las hipotas. Lásima que el modo que tiene que ver con mi de rato. Vamos a ir a ver cómo estamos las... Con el producto. Vamos, vamos, vamos a verlo. Vamos. Esto es como que bien movido, de gente. Gente por allá, gente por acá, no. Mira, Wendy. Wendy. Miren, Chepe. Wendy, mira. Llegó lo que llama aquello, mira. A ver, te está aconsejando la Cindy, la teta, mira. No, niña, yo no estoy traumada con eso. No, Wendy, el bote es de eso, pero las pastillas son de otra. No, le digo yo que estas son buenas para... Así como ella, que es estreñida para ir al baño. Mejor que fuma. ¿Crua? ¿Ah, sí? ¿Anoche lo comprobé? Sí, es que es de ciruela. Es de ciruela. ¿Para son para las personas especiales? Para verdarte colores de cerveja, eh. ¡Diablo! Vamos a ver, pues. Tráguelo, Dani. Es interesante para ir al baño. ¡Diablo! ¡Diablo! Vale, gente. Entonces, vamos a ver cómo están las cosas aquí, ¿verdad? Voy a morir en una tienda. No lo odio, Chepe. Porque ya empezó la tienda, dice. Porque voy a morir en una tienda de verdad. ¿Para que mi madre con papi no quiere? No, que sí le quedaría bien bonita aquí una tienda. Yo quisiera volver a renovar mi tienda. Siempre, siempre he querido tener una tienda, pero su vida. Que hay gas de todo. Eso, baby. ¿Para entonces? Venga, nunca quiso mi padre y mi mamá. ¿Contaron las cosas? Sí, ya todo. Mi abuela ve lo que están y sabe. Nunca quiso mi mami con mi papi porque decían que... Estaban a echar enemigos a los que ya tenían tienda y que no sé qué hay que tener cuánto. Eso es para mí. Eso es para mí. ¡Venga a jugar! Venga, a ver si ya puso ya sabe quién. ¡Exacto! ¿Usted también, mi amor? ¡Venga, a ver si ya puso la! ¿Usted también vaya a jugar? Agarrando. ¡Venga! Yo soy del canal, dísela, mi amor. ¿Y cómo? Dísela. ¿Qué, mi amor? ¿Quién inicia? ¿Qué, mi amor? Saco la bolsa de la bolsa. ¡Dame! ¡Va, entonces, gente! Y también, miren, aquí, por aquí están los... Y también la Navidad, Wendy, mostró la Navidad. ¿También nos dieron Navidad? Con el paso ya va a llenar. Vaya, miren, Wendy. Para nuestras canastas ahora le faltan seis nomás. Yo guardo, chepe, la moría. ¡Dios, Juan! Yo le dije allá al modelón el año pasado. Y aquel cuapa...